15 años de la Feria de Libro de Antropología e Historia. Ciclo de Mesas Redondas, La Mujer en la Arqueología. Coloquio Internacional de Museos, Habla con Ellos. Octavo Simposio Román Piñachán, Mesoamérica y Aridoamérica. Presentaciones editoriales y mucho más. Te esperamos en el Museo Nacional de Antropología del 24 de septiembre al 5 de octubre. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública.